Se viene el noveno festival de la Semana de la Música y nos encontramos con Estela García que nos va a contar al respecto todo lo que se viene. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz porque, bueno, esta es la novena edición de la Semana de la Música. Es un festival que se hace con mucho trabajo en una coproducción con el Círculo de la Prensa y el ensamble de Chelo Recua. Así que estamos muy felices, muy agradecidos también porque este año es especial para nosotros. No solo ya estamos trabajando en la décima edición, sino que este año hemos recibido Marca Tucumán de parte de IDEP. Así que sí, estamos felices porque trabajar tanto, de pronto tener este tipo de... Tiene su reconocimiento supremo. Exactamente, exactamente. Que, bueno, por supuesto nuestra mayor felicidad es el reconocimiento por parte de los músicos. Pero si a esto le sumamos que también el IDEP considera que esto es algo importante para la provincia, bueno, digamos que ya estamos más que felices y... Olvidate, olvidate. Ahora, hemos visto una cartera bastante abundante que va a arrancar ya este fin de semana. Así que vamos a comentar a la gente, a ver, algún breve adelanto de qué es lo que se viene, qué se va a encontrar en este festival. Bueno, así es, el viernes 22 hacemos la apertura de este festival de una manera muy original, muy a lo... Semana de la Música, ¿no? Que nuestra característica es justamente la variedad. Para esta apertura está el dúo huésped, huésped dúo que es marimba y violín, que van a compartir escenario, interactuar y hacer algunas morisquetas con payasos músicos. Es la primera vez que en el festival se incluye a payasos músicos, así que esto promete realmente estar muy original y muy divertido. Bueno, entonces la gente está invitada a participar. ¿En dónde se va a realizar y a qué hora generalmente ya están arrancando? Bueno, los conciertos se realizan en el Teatro Círculo de la Prensa, en la sala grande que está al final del edificio. Viernes y sábados a 22 horas, domingos a 21.30. Excelente horario, no sepan quejar, fin de semana ya tenemos ahí planes y vamos a disfrutar de la Semana de la Música como corresponde. Así es, fin de semana completo y a pura música, como nos merecemos. Qué grande. Bueno, Estela, muchas gracias por venir a Vox Populi y por invitar a la gente que participe de la cultura de acá de Tucumán, ya son marca Tucumán justamente, así que están todos invitados. Así es, así es. Invitados a participar porque este es un evento que está generado por músicos para músicos. Así que están todos invitados, es un festival pura y exclusivamente para los tucumanos. Así que creo que es una apuesta muy importante y me parece que es mucho más que interesante apoyar a los artistas tucumanos. Muy bien, muchas gracias Estela por venir. Gracias a vos. Gente, no se pierdan el noveno festival de la música, la Semana de la Música. A disfrutar de los mejores artistas. Seguimos con más.